...cosas, de sentido que tiene. Es decir, hacer algo, porque quede muy bien, pues a veces puede quedar muy bien, pero igual no consigue. Y son todos los que os decía antes, que estamos hablando de trabajos psicológicos, no es, no son juegos, no es otra cosa. Es algo que lo hacemos para conseguir algo, que tiene que ver con aspectos psicológicos. ¿Vale? Si no hacemos eso, pues no estamos consiguiendo el objetivo, estamos haciendo otra cosa, pero no estamos haciendo trabajo psicológico. Bueno, y yo una vez dicho esto, me gustaría que reflexionáis un poco, que penséis. Vamos, pues voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Y me gustaría que cada uno, directamente, que piense a ver qué aspectos psicológicos aparecen en ese vídeo. Los que conocéis el auto-training, pues si realmente pensáis que a través del auto-training se pueden trabajar ese tipo u otro tipo de aspectos psicológicos, y los que no lo conocéis, cuando veáis un poco el vídeo de auto-training, pues para que se lo pasen bien. Ahora, si lo aprovechamos bien, si realmente la última parte es la de reflexión, la hacemos como toca, seguramente podemos consolidar una serie de conceptos que después vamos a poder trabajar en la cancha. Esa es la idea. Este es el proceso más importante de todo. Lo que no me parezca. Y para esto, no es adecuado palabras del tipo tú tienes que, o lo que deberías hacer es. Esas palabras no son buenas que se utilicen en un proceso de reflexión. Es bueno que la gente piense, plantea situaciones, hacer preguntas adecuadas para que la gente se dé cuenta de aspectos que realmente son importantes. Y diga, anda, es verdad. Preguntas del tipo, por ejemplo, y tú cuando juegas a fútbol, ¿esto te pasa? ¿Alguna vez te has sentido ciego? Es lo que los psicólogos utilizamos mucho, sobre todo en clínica, ¿no? Que es el método socrático. En principio, respecto a un objetivo concreto, pero sobre todo con la suficiente adaptabilidad para poder percibir aspectos que están ahí latentes y poder enfocarlo. Gracias. 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 Gracias.